yo por ejemplo yo te puedo decir una cosa yo presenté la ciudad de la moda de miami y yo presenté un desfile una una novia que fue espectacular ahí no había una sola piedra y no había o sea y causó muchísima sensación bueno seguimos viendo yo lo entiendo a ellos y eso es bueno pero para eso están los desfiles que hacen los drags pero tú no ha visto tu hábito en los oscar ese tipo de no nunca haya porque entonces queremos copiar hay un desfile que para extravagancia que más famoso que todo el desfile de la librería de la biblioteca de nueva york que verdaderamente los artistas dan a rienda suelta pero hay una cuestión también la moda tiene sus intereses la moda tiene y más las mujeres como yo vi ahí una señora que más vieja que yo y con todo afuera por más cirugía que usted se haya hecho pero tú tenía tú estaba brilloso porque la gente que yo nada más de piedra o sea yo a esta ropa yo lo hubiese bajado el tono que no está feo al azul con una camisa gris perlada espectacular tuviese y yo no yo cobro por lo mío yo no tengo que dar este consejo porque ese es mi trabajo y seguimos con un par de figuras de tenares son estas cosas son de tenares se nota se nota yo lo que creo que yo por ejemplo yo puedo dar un consejo mira yo siempre estaba hay muchas amigas que me llaman y siempre estado en la disposición de dar consejos porque lo mejor es que que si es un premio de nosotros tenemos unificado entre todos que las cosas se hagan lo mejor posible correcto tú entiendes porque yo vuelvo el rector aquí tú el que se siente una plumita un tachón un cañón de pluma ya diseñador qué cosa y ponen a la gente en ridículo este podemos seguir pasando en la gala sí sí se puede pasamos así pero con el otro donde está con una falda blanca está listo mucho pero es de su forma es de su forma y no pero no es yo vuelvo y repito no es mi criterio entiende pero aquí está en el rojo me gustó mucho y criticando mucho a roberto neri por y en juli en jean sin una gala sí yo tengo que respetarte si tú me dice a este que a este programa es tu espacio y si usted me dice tiene que venir en chaqueta o camisa manga larga yo tengo que venir porque tu espacio entonces que tú entiendes por gala yo se lo dije que andaba con paola dio paola no andábamos ayer casualmente cenando juntos y yo le digo no paola eso no estuvo bien es una forma de llamar a la atención que a la gente le gusta pero realmente cuando hay un criterio establecido de gente que sabe lo que se está haciendo no estuvo mal y roberto neri me consta que siempre va por las reglas siempre muy bien puesto y su equipo fue una decisión que yo lo mismo se lo quiere llamar a la atención maestra falario pero olvídate a fin de cuenta la clase la clase a fin de cuenta eso no se negocia pero teniendo aquí en cuenta que las alfombras rojas de los principios del principal evento que son los soberanos en cierto modo lo utilizan para llamar a la atención pero aquí quieren hacerlo pero que no puede no y te y tú está equivocado equivocado yo te voy a poner como un ejemplo lo llaman para llamar la atención los ridículos ahí pero por ejemplo yo te puedo decir una cosa tú has visto te voy a mencionar algunos nombres georgina dulú en exactitud no tú has visto una de aquí a una nas la bogar en exactitud no vaya bien antes que para respetarlo lady es una diferencia entonces esa diferencia la ley de las chopas hay la que quieren enseñar porque se va la sombra conseguir algo mucha van porque tienen que ir al premio trabaja conseguir ya tú sabes que entonces eso está claro entonces tú tienes que aprender a diferenciar tú tienes la opción de tú sigue esto o tú sigue esto y también se dio el nombre pero que siempre hay muchas mujeres que van súper elegante sí sí es lo mismo con la música tú me puedes comparar a una marital y hernández digo yo no subimos un nombre de una de estas de la almohada de la toquicha por ejemplo exacto es lo mismo y hay espacio para todo entonces es tu decisión personal si tú te vas por ese lado o por ese lado habíamos un grupo de conservadores no de conservadores sino de conocedores de la materia que sabemos correcto que sabemos lo que es un damasco lo que un chato un deseo lo que ahí había un había ahí había una tres que la vi yo que da pena con crepe de ese de 40 pesos una gente que siempre van con un flow bien puesto yo mi punto de vista mala decisión la mía la mía ellos sabrán porque lo hicieron pero roberto neri siempre con su caché y su flow muy bien vestido no puedo decir lo contrario pero esa es una decisión que yo lo tomaron en esa parte y ahora yo vuelvo y reitero cuando tú me da en código de vestimenta a mí un código yo tengo que respetarlo o no voy a tu actividad porque eso lo que se llama respetar bien y y las figuras de aquí nacionales que si las nacionales que fueron no sé si amable tiene fotos ahí de ahí estaba nayoni reyes estaba jenny blanco estaba gaby de sangre estaba luke garcía de sangre la que tenía un vestido rojo no de sangre tenía este vestido se lo mandé a producción había una joven que tenía un vestido rojo quién era que la reconocieron con el pelito por aquí gabi gabi yo creo que es gabi de sangre muy elegante muy elegante porque entonces vamos a ponerlo claro aquí muy poca gente puede tener nayoni reyes nayoni reyes ahí está muy elegante preciosa una lady una lady a una mujer así se le va a faltar respeto nunca pero había mujeres que daban el deseo que tú le pasabas por el slaudio a Celia así por acá entonces mira la jovena más se ríe porque es una realidad mira 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 una figura tú estás hablando lo que yo te hablaba de que menos es más por favor me puede poner la imagen mira mira esa figura limpia además de ella tener esa figura pero no la recargó eso no compitió con la figura de ella sus brazos están sueltos sus hombros si entiendes pero tiene unas joyas aquí verdad claro ya es una decisión hay quienes optan por no y hay quienes optan por sí exacto no y entonces te puedo asegurar que no era barata la que ya tenía puesta no 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 para nada para nada pero pero independientemente de lo caro en esa parte de lo vulgar de lo vulgar por ejemplo a quien usted considera que fue muy vulgar que usted dice se pasó a ejemplo jenny blanco fue con algo muy sexy yo diría entiende no sé si tienen la imagen de aire y de jenny blanco a lo que yo está luz garcía y hay otra chica a lo que yo te puedo decir una cosa yo no soy fan de de como llame esta muchacha de marta heredia marta heredia y marta heredia fue también muy bien puesta fue muy bien puesta entonces también los colores una cosa que influye una cosa como usted una mujer de una tez oscura se me va a venir de rojo es la reencarnación del diablo y como usted con una tez un poquito india como la vía hay colores que hay una hay una gama de colores que le van que le van a la piel suya que de ahí mismo empieza usted a molestar visualmente aunque usted se vea bien si la gente mora que no le luce ese color rojo a ninguna dime cuál es la primera te estoy diciendo el diablo saliendo del infierno podemos decir que según lo que ha visto los en los premios aquí se vio el contraste entre el vestuario local de las figuras locales y las figuras nacionales y no tanto eso no porque yo te puedo decir una local que fue de mi favorita esta gaby de sangre también tú estás viendo ahí la figura ella tiene aquí un adorno en el frente pero después todo lo demás ni cruce inclusive su sombra al descubierto porque ya había una pieza aquí a esa pieza nosotros le ponemos manga y se ve como un relleno de repollo jajaja por ejemplo una de aquí que a fascinó su ley cabargas y kirs y kirs y mena kirs y mena espectaculares sí espectaculares se veían para respetar y ya no estaban enseñando de más entiende entonces yo creo que yo respeto vuelvo y reitero porque es una decisión tuya es una decisión propia de cada quien de ver lo que tú crea pero la moda la moda tiene sus intereses ese jenny blanco no me gustó para nada absolutamente para nada me gustó o sea o sea yo 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 no enseño tanto y ya después que una mujer es casada enseñando mucho fue mal asesorada no no yo no digo que es mal asesorado yo estoy hablando yo vuelvo y te reitero ahí vuelvo que no solamente lo de la joven de aquí si tú te das cuenta y si tú ves los cortes que ella tiene pero es la tendencia que ella le gusta aquí mucha gente cuando le preguntaban sobre de quién fueron vestido a veces algunos dijeron incluso donde fueron alquilaron el vestido sea como que fueron vestidos fueron vestidos de como que yo ahora no me va a excusar a mí de aquí que venga aquí a este programa yo lo desafío de una de las tiendas de donde se rentan vestido que esté en la capacidad y en la preparación de poder orientar correctamente a un cliente que tenemos que empezar desde la caída de los conocimientos del tejido hasta los cortes y las temporadas diferenciando lo que cree es un pre aporte y una alta costura se está relajando aquí no orientan porque tú uno va a un sitio y eso que voy aquí mucha gente fue vestido de diferentes tiendas pero eso está bien pero realmente no lo vistió eso está bien que se le dé participación a los negocios de aquí trabajo porque esa es la idea yo creo que después si ustedes me hubiesen guardado una tomita una por una y podemos evaluarlo me entiende porque yo o sea a una alfombra y a una gala de noche no te me vengas tú a vestirme con un chantón sintético como es por más piedra plástica que usted le ponga y yo creo aquí hay muy buenas modistas aquí hay muy buena modista la diferencia de la cosa tuve el tema ese de la gente de que no que este vestido oscar de la renta que este de armani mentira del diablo aquí no hay una persona ya la alta costura inclusive está muriendo con todas esas mujeres a grandes divas que se están yendo la alta costura se llama único un solo vestido es uno solo una sola pieza pero todos los vestidos que tuve que tu cuerpo este suerte puede ser este suerte por ejemplo mirar modestia parte de los pingüinito pero desde andan millones en el mundo los diseñadores tiran lo que es la pre aporte usted no ha visto los desfiles de moda que hay gente sentada a los lados con unos con unos cuadernos con unas cosas escribiendo entonces esos son compradores de las grandes compañías que dice me interesa esa pieza de esa pieza a ti como diseñador te dicen yo quiero que la fábrica me tire cinco millones de eso pero cuando ha vestido de hermano hay siete ocho millones es decir yo prefiero mejor un break dame que tú una orientación cita gratis que yo cubro por esa que se espere yo creo que es mejor usted va donde una buena modista que le acoteje un diseño a su estructura física y a los intereses de su actividad y puede ir mejor porque hay muy buena modista hay muy buena modista para hacerle lo que usted quiera que cuando viene a ver como me ha pasado a mí porque yo soy claro yo he pasado por todas que una actividad aparezcan cinco y seis con el mismo vestido de diferentes colores wow entonces eso es lo que yo creo hay que saber diferentes diferenciar de cosas yo estoy vestido de oscar de la renta mi hermana pero andan millones como ese vestidito que usted tiene eso no es alta costura eso es preaporte que se llama quiere decir listo para llevar eso es para las masas para el consumo general no para las grandes compañías que tienen esas tiendas entonces piden tantos millones de esa pieza para acá y tanto vienen para acá no es que uno solo entiende y que la más grande mayoría de esos vestidos fueron de factoría lo que yo vi ahí ahí dios ahí vemos varias imágenes a punto alentino también estaba por ahí exacto sí pero hubo un intento no vamos a decir que todo es negativo entiende que se puede ir creciendo y el premio yo vuelvo y reitero hay que ayudarlo y y ojo eso es que el premio con un premio de aquí que la base sean las personalidades de san francisco de maconista correcto no negando a esos invitados pero que la gente vaya por apoyar el talento propio y apoyar a emilio ya pegar apoyar el aire en que no es fácil yo que hago cosas así aquí aquí hacer las cosas no es nada fácil no es fácil definitiva ustedes tienen un programa y saben lo que es que van a vender una publicidad que te va a dar dos mil pesos para ayudarte ahí lo dijo todo este vuelvo y reitero completamente en disposición 100% de apoyar los premios de mejorar las cosas y a ustedes como medio de comunicación nosotros tenemos que nosotros no vamos a cambiar el mundo pero como ciudad nosotros podemos cambiar este el arte y la cultura tiene que llegar a las grandes mayorías y ese es el trabajo de nosotros y por eso estamos luchando nadie me saca a mí de mi contexto no soy resentido social pero en los barrios están los grandes talentos deportivos y culturales y creo que debemos seguir en ese tenor de apoyar de gestionar y que cada uno de nosotros ponga su partecita en eso está bien bueno mira cuáles cuáles ya serían los próximos avances aquí culturalmente en san francisco de macorri idea nueva que usted tenga o primero alguna primicia si tenemos ahí dos chicas más y muy bonita muy bonita porque ya para el próximo año estamos la disposición de ayudar para esos premios a las damos que el año el año que viene va a estar ya directo estamos en lo preparativo ya esperando que trasladen los reos para iniciar con el proceso de la escuela de bellas artes donde vamos a tener un auditorio para 900 personas donde vamos con perdón auditorio para 400 y un anfiteatro para para 900 personas ahí mismo y un auditorio con aire no vamos a tener que estar esperando turnos para poder es una actividad en los pocos locales que nosotros tenemos aquí solo son de las cosas más importantes ahora que sé que se ha dicho en base a la cultura de aquí de san francisco que realmente con dios por delante esperamos eso así que gracias a ustedes por la oportunidad estamos a la orden y gracias sabemos que contamos ya con ustedes claro ha sido un placer tenerlo aquí la invitación pues abierta para otro para otro programa otra visita para seguir hablando de cualquier otro acontecimiento de la cultura que lo esperamos gracias muchísimas gracias a ustedes gracias a ustedes